Nuevas encuestas nos dicen que las cosas están de color hormiga, sí, así decimos en mi país, en República Dominicana, porque está muy cerrado el asunto. Además, en los estados clave, los estados que se está batallando duramente, dígase Georgia, Arizona, Carolina del Norte, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, allí las cosas no lucen tan claras como posiblemente lucían hace apenas unas semanas. Les voy a decir en este video rápidamente cómo están las cosas. Además, también les voy a decir cómo podrían terminar y a quién, si hoy día fueran las elecciones, a quién favorecerían. ¿Qué tal? Les saluda Rafael Bello. Gracias por la sintonía. Vamos de inmediato con la información porque surgen estas nuevas encuestas que dicen There's New Battleground Polls. Hay nuevas encuestas en estos estados que se está batallando las elecciones. And you guessed it. The race is still closed. Si ustedes lo adivinaron, la guerra, o sea, la carrera presidencial está todavía cerrada. Y bueno, al momento ni la vicepresidenta Kamala Harris ni el expresidente Donald Trump, pues tienen una delantera notable en ninguno de estos estados como Arizona, en donde está ganando 50-49, según la encuesta que acaban de hacer de Marist College en Arizona, en Carolina del Norte y en Georgia. Y por ejemplo, el caso de Carolina del Norte, todavía Trump está al 50 por ciento y Harris con un 48 y están empatados en 49 por ciento en Georgia. Aquí les muestro, por ejemplo, lo que dice este cable de The Hill, que también es un medio espectacular. Trump-Harris separated by one point. Solamente están separados por un punto en el estado clave, péndulo, estado bisagra, que es Pensilvania. Aquí, por ejemplo, en esta encuesta de Franklin and Harris está ganando 50-49 en este estado importantísimo que yo les he dicho en esta plataforma, Rafael Bello TV, que no hay forma que Kamala Harris gane las elecciones sin asegurar Pensilvania. ¿Por qué? Porque es mucho más difícil tratar de asegurar Carolina del Norte o Georgia o estados, por ejemplo, que debe ganar o que usualmente han estado del lado azul como Arizona y Nevada, que está perdiendo según las encuestas en Arizona. Y entonces necesita el Blue Wall, necesita los Lakes States, o sea, Michigan, Wisconsin, Minnesota y por supuesto Pensilvania. Minnesota ya está en el lado azul, pero todavía Wisconsin, Michigan y Pensilvania están en cualquiera de los dos lados. Big Village dice que estos y esto tienen que tomarlo como un grano de sal, así como con pinzas. ¿Por qué? Porque no necesariamente los estudios son exactos, son muestreos. A nivel nacional, dice esta encuesta de mil quinientos noventa y dos posibles votantes, Big Village, que Harris tiene una ventaja a nivel nacional de siete puntos porcentuales. Eso es una locura y si es así, de terminar así, no hay duda de que puede ganar la presidencia porque era justamente lo que se anticipaba de Biden. Biden terminó ganando entre cuatro o cinco puntos, si mal no recuerdo, a nivel de voto nacional, de voto popular. Y esto le dio ese ligero margen en diferentes estados como Pensilvania, como Georgia, como Wisconsin, Michigan, que permitió Arizona, permitió que ganara la presidencia con un amplio colegio electoral a su favor. Para poder ganar, Trump no necesita ganar el voto popular. Ya lo vimos en 2016 con Hillary Clinton, pero tiene, no puede perder el voto popular con un margen tan amplio para poder ganar la presidencia. TIPP Insights, que es una encuesta también de mucha credibilidad, dice Harris, más tres a nivel nacional. Esto está mucho, un poco más cerca de lo que se ha visto. Se ha visto incluso más uno, como podemos ver en otras encuestas, o más dos, como el mismo TIPP Insights de hace apenas unos dos o tres días. Y con el margen de error puede reducirse esto o ampliarse ese margen a cinco, seis, cuatro puntos porcentuales, o sencillamente reducirse y quedar prácticamente empates con el margen de error que ronda 3.5 puntos porcentuales usualmente en estas encuestas. Marist College, que fue la que les mostré, dice Trump ganando por dos en Carina del Norte, un 50-48. Trump por uno, 50-49 en Arizona. Y Trump ganando también a nivel nacional, según Fabricio Liana. Marist College es que desafortunadamente no es muy creíble porque esa es de las que usualmente paga el Partido Republicano. Les voy a, rápidamente les muestro qué pasa con las encuestas. Fíjense, ahí ustedes no están viendo, a veces no lo colocan cuál es el sponsor o quién está pagando por esa encuesta. Pero cuando vemos hacia atrás, fíjense, SoCal Strategies, Republican Sponsor, lo pagó el Partido Republicano. Si vemos más atrás, Axis Research, Quantum Insights, ahí también lo paga el Partido Republicano. Talfard Group, lo paga el Partido Republicano. Vemos aquí Talfard Group en otra encuesta. Vemos también Republican en otra encuesta de Talfard Group. Si vemos más allá y podemos ir viendo que hasta incluso Donald Trump sale en Omegade Message, en algunas de estas que como ya se han hecho tantas encuestas, aquí están, por ejemplo, más de Talfard Group, de SoCal Strategies. Podemos ver que estas encuestas empiezan a balancear un poco, empiezan a balancear un poco la cosa. Cuando el Partido Republicano, que usualmente no ven al Partido Demócrata haciendo encuestas pagadas, pero sí hemos visto eso en esta etapa electoral al Partido Republicano, esto hace que se balanceen las cosas, que se balanceen los números, porque usualmente esas encuestas o acercan más al candidato o lo ponen por encima. Y cuando vemos los promedios, que es lo que la gente usualmente ve, que son estas gráficas, dicen, wow, qué cerrada está la lucha. Y hay que tener un ojo con eso. Pensilvania en menos de un punto, según los promedios, también justamente por esas encuestas que son pagadas por uno de los partidos. Nevada por cerca de un punto o menos. Wisconsin también para Harris. Carolina del Norte igual, pero para Trump en menos de un punto. Michigan para Harris en menos de un punto. Esos promedios que lo podemos ver aquí un poquito más grande. Fíjense, en Pensilvania, Nevada, Carolina del Norte, todos están por debajo de un punto que en las elecciones del 2020 estuvieron cerca. Por un punto ganó Biden en Pensilvania, por dos puntos ganó en Nevada, por un punto ganó Carolina del Norte Donald Trump, por un punto ganó Wisconsin Biden, por tres puntos ganó en Michigan, que fue el más amplio de los estados clave, el margen más amplio. Por menos de un punto, Biden ganó en el 2020 tanto Georgia como Arizona. Y ahí entonces es donde pensamos que se va a definir la cosa para esta elección. Algo que podemos destacar es la votación temprana. Ya van cerca de 25 millones de votos que se han emitido en este momento. Y si vemos, de hecho, NBC News ya reporta 28.6 millones de votos tempranos que se han emitido, de los cuales hay 43% reportado o registrado como demócrata o registrada como demócrata y hay un 39% registrados como republicanos. Esto es favorable, por supuesto, para el Partido Demócrata, aunque más republicanos en esta edición se están sumando a los que se han atrevido a votar temprano, a pesar de que al principio Donald Trump decía que estaba en contra de esto y ya como cambió su postura, entonces hay más republicanos que están rompiendo récords para ellos, reportando votación temprana 56 millones de votos, mail in and in person. O sea, los que se van a enviar por correo o en persona temprana, o sea, de votación temprana en persona, estaría también posiblemente rompiendo récords en esta edición. 45% de ese total son registrados demócratas, 30% en total son registrados republicanos. O sea que estamos hablando de que esto puede definir también las votaciones el día 5 de noviembre o el día 6 o el día ya que tengamos el conteo final, porque podría definir las cosas. Pero si nos llevamos de las encuestas ahora mismo, si Pensilvania, como dice por ejemplo este cable de Hill, está del lado de Harris, vámonos a nuestro mapa, que a ustedes les encanta que nosotros pongamos acá el mapa interactivo, un mapa interactivo que vamos a colocar ya los estados que usualmente, ya estos, los que están de azul ya saben, son usualmente demócratas, los que están de rojo son usualmente republicanos. Estamos debatiendo los que no tienen color todavía rojo o azul, o sea, los púrpura, que no están definidos. Al momento, ya saben, Wisconsin está ganando Harris por menos de un punto. Michigan también está ganando Harris por menos de un punto. Pensilvania está ganando Harris por menos de un punto. Ya con eso gana la presidencia. Carolina del Norte lo está ganando Donald Trump con de uno a dos puntos. Al igual que podemos ver Arizona, que ya lo están poniendo rojo acá. Nevada todavía está por el lado de Harris con menos de un punto y posiblemente ese sea el resultado final en estas elecciones. Reiteramos, Pensilvania, que está ganando Harris por un punto, según esta encuesta, es vital porque si se vira hacia el lado de Donald Trump, pues es imposible que ella alcance la Casa Blanca y Donald Trump repetiría, o más bien tendría un segundo mandato, ahora del 2024 al 2028. Me gustaría saber qué opinas tú de estas encuestas. Déjamelo saber, por favor, en los comentarios, porque seguiremos muy de cerca lo que está pasando en las elecciones de aquí al próximo 6, 7 de noviembre. De hecho, estaremos dando cobertura a las elecciones hasta la toma de posesión de quien gane la presidencia en estas elecciones 2024. Recuerda seguirme en las diferentes redes sociales como Rafael Bello TV, tanto en Instagram, en TikTok, también en mi página oficial de Facebook, en X o Twitter, me consiguen como arroba Rafael Bello. Y si quieres comunicarte con nosotros también a través de nuestro WhatsApp, te lo voy a colocar aquí en pantalla para que lo tengas. Ahí está nuestro número de WhatsApp, el 914-502-92. Recuerda, puedes enviarme mensajes, puedes comentar, puedes llamarme y dejarme un mensaje de voz si no contestamos y además también opinar, que es lo que más nos gusta, escuchar o leer sus opiniones, que son muy importantes para nosotros. Nos vemos la próxima. Gracias por la sintonía aquí a través de Rafael Bello TV.